Muy buenas tardes ya es verdad, tenemos ya las primeras reflexiones sobre el presupuesto que se envió el día de ayer, el presupuesto para el año 2016 y lo que podemos decir primeramente es que no existe austeridad en este presupuesto enviado por el gobierno federal, no hubo apretón de cinturón o si se lo apretaron se lo pusieron abajo de la panza porque sigue siendo 4.7 billones igual que el año pasado, entonces realmente para el tamaño del presupuesto pues una reducción cosmética del 1% pues no es reducción, estamos hablando sobre el mismo presupuesto, un presupuesto que ya en estos tres años de esta administración ha comprobado porque es reflejo también de un sistema y un modelo económico agotado, no da más, no abate la pobreza y no lo digo yo, lo dice la Coneval, se le meten y se le meten recursos a este modelo que soporta este presupuesto, normalmente seguimos avanzando con nuevos endeudamientos, endeudamientos crecientes que no se veían en décadas, el crecimiento económico sigue siendo nulo por tercer año consecutivo, mala calidad educativa y de salud por más recursos que se le mete y la burocracia sigue siendo pues una entidad voraz que está adicta a más recursos y donde sacan los recursos pues de los ciudadanos, el error de este modelo es pensar que el presidente Peña Nieto o que el secretario de Hacienda Luis Videgaray o que el gobierno en general y el mundo político van a mover a México, no, se han subido desde que llegó esta administración 26% los ingresos del presupuesto y la economía no más no se mueve y el ingreso de las familias sigue estancado, pues para esto nos están proponiendo medidas con cosméticas, el déficit cero que prometió el presidente sigue sin ser cumplido, cada niño ya con este presupuesto debería y con los nuevos endeudamientos que aquí lo marcan de 577 mil millones de nueva deuda otra vez, esta es la reconocida, faltan deudas escondidas que cualquier y hablando en cristiano cualquiera entendería que son deudas como los bonos educativos pues para el secretario de Hacienda no son nuevas deudas, aunque conllevan intereses y se van a pagar en el futuro, es hacer caravana con sombrero ajeno, paguen los que vienen y disfruten hoy los gobiernos y aquí cada niño nace con este presupuesto ya, llegamos a 8 billones de pesos, un crecimiento histórico de la deuda y cada niño que nazca en México este año 2016 van a ser con un endeudamiento de 70 mil pesos sigue pues también muy fuerte en el presupuesto mostrándose la amortización por pensiones que ya va a ser alrededor de 600 mil millones de pesos y si vemos atrás en el año 2000 eran 120 mil millones de pesos lo que se amortizaba por pensiones, es una deuda contingente que se tiene, pues ahora ya conlleva alrededor de 600 mil millones de pesos y para el año 2000 va a ser un billón de pesos de pagos por pensiones entonces el pago por pensiones, esa deuda contingente se va comiendo el presupuesto público solo por intereses de la deuda se van a amortizar en este presupuesto 370 mil millones de pesos tres veces más que el presupuesto de Cedesol, de ese tamaño significa el costo de la deuda sigue el despilfarro en programas sociales a pesar de que Coneval dice que hay dos millones de más personas en pobreza y de que los programas no funcionan si tuviéramos que decir y figurar este despilfarro pues diríamos que si quitáramos a la burocracia que administra pues los programas para abatir la pobreza pues diríamos que los 11 millones de mexicanos en pobreza extrema, ese dinero pues equivaldría a 30 mil pesos por familia al mes ¿qué pasa? ¿por qué no se notan? porque se lo devora la burocracia que administra los programas contra la pobreza, algo que nos preocupa muchísimo es que en este presupuesto viene un incremento de la recaudación tributaria de 19%, esto quiere decir que piensan seguir exprimiendo a los bolsillos de los ciudadanos y pues yo creo que tendrían como esas caricaturas que voltear a los ciudadanos boca abajo y agarrarlo de las piernas y sacudirle los bolsillos porque ya más no se puede y aquí pues es sumamente delicado este punto algunas cosas que proponemos son pues primeramente que el buen juez por su casa empieza que el gasto político, esto es de presidencia de la república, de legislativo incluyendo la cámara de senadores que partidos políticos, que el instituto electoral y que los tribunales electorales y todas las áreas que tienen que ver con la política que han visto en las últimas décadas incrementar de manera increíble sus ingresos, muy por arriba del incremento de ingresos de los ciudadanos pues que se reduzcan en un 50% sus presupuestos, esto es el primer paso para atender la enorme desconfianza y la desilusión de los ciudadanos, el gasto administrativo del gobierno federal debería de reducirse en un 30% no el de educación y salud y áreas sociales sensibles sino el de la administración pública que no genera valor y si un gran costo a los ciudadanos, las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad que aquí aparecen con un incremento en su presupuesto del 60% no puede ser que sigamos permitiendo que empresas que cobran 50% más de tarifas a los ciudadanos comparado con lo que se cobra en Estados Unidos sigan operando como monopolios y que compitan y no anden gravitando sobre el presupuesto público que es el dinero de todos los mexicanos, suficiente tienen con las tarifas que cobran estos tres rubros por sí solos y sólo como ejemplo permitirían un ahorro de 563 mil millones de pesos para eliminar esa deuda, esa deuda que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y ya lo decía el gobernador del Banco de México, Karsten, que al llegar al 44% del PIB la deuda en México se tornaba en un foco rojo, ya estamos en el foco rojo, ya estamos pasando ese límite no lo digo yo, lo dice el gobernador del Banco de México De lo positivo, pues que tenemos que se presente una liberación adelantada de la competencia en gasolinas para el 2016 y esto es muy positivo, el grupo parlamentario del PAN en el primer semestre estuvo proponiéndolo cuando los precios que se están van cobrando en gasolina antes de que hubiera un deslizamiento del dólar que ya alcanza cerca del 40% desde que llegó esta administración implicaba un sobreprecio para México en relación con Estados Unidos de donde importamos una buena parte de estas gasolinas del 50% esa liberación es un reconocimiento que se tienen que cobrar costos justos y que el ciudadano empiece a tener la libertad para escoger al proveedor de gasolina y que evite ese fatídico 5% de robo en cantidad que sabemos que existe y que se tolera en nuestro país del ramo 23 pues viene una disminución de 25 mil millones de pesos y así hay otros ramos que bajan su costo, eso es positivo pero por otro lado se sube en otras partes de los presupuestos para quedar con un presupuesto que no tiene ningún apretón de cinturón y como decía mi abuela estos pequeños reducciones que son 8 en 800 Pemex tiene recortes positivos que muestran como cuando se entra en crisis cuando le bajan los ingresos pueden hacerse reducciones importantes Pemex tiene una reducción del 45% de su presupuesto de 280 mil millones de pesos ah si se puede verdad y esto que a pesar de que los privilegios de su casta burocrática todavía faltan por reconsiderar para que no haya ciudadanos de primera y de segunda en este país burocracias que ganan mucho más que los supuestos patrones que son los ciudadanos concluyendo el presupuesto está secuestrado por una telaraña de intereses que impone una camisa de fuerza al gobierno de la república pero que son sus aliados políticos, sus clientelas que es el corporativismo a todo lo que da que impiden que haya recortes en muchos desperdicios y despilfarros la corrupción y este despilfarro del presupuesto que sigue y continúa y que todos los ciudadanos lo sabemos y que los funcionarios públicos se niegan a aceptar son efectos, no son causas de un sistema herido de muerte y en un grado de descomposición que a todos los ciudadanos nos indigna un sistema ya agotado que desde el 2000 solamente hicimos la alternancia pero que sigue pendiente para crear un nuevo modelo de país que permita hacer que las familias puedan tener las oportunidades que no encuentran en su propio país y que muchas veces tienen que ir a buscarla a un país vecino que les brinde esas oportunidades y así es como vemos que 30 millones de mexicanos que viven allá producen económicamente mucho más que 120 millones de mexicanos que vivimos aquí y estos 20 millones son de la misma casta son del mismo ADN y por qué aquí no se produce igual porque tenemos una camisa de fuerza que se nos ha impuesto por eso el nuevo rumbo y el nuevo modelo debe de implicar que a México no lo muevan los políticos ni el presidente, ni la burocracia, ni el gasto público sino los ciudadanos un nuevo modelo que haga que el dinero esté en los bolsillos de la gente y no en el presupuesto público y este presupuesto público sigue pensando que va a seguir extrayendo recursos de la gente necesitamos un modelo político que limite al gobierno y empodere al ciudadano para que tome muchas más decisiones en fin, creemos que de fondo cuando se habla de un presupuesto se habla de un modelo de país y este gobierno al mandarnos este presupuesto no solamente con maquillajes cosméticos sino también del mismo tamaño que el anterior y en la misma forma de gastar nos está diciendo que se niega a reconocer que necesitamos en este país un nuevo rumbo y un nuevo modelo que permita empoderar al ciudadano y para empoderar al ciudadano necesitamos limitar al gobierno limitar al mundo político y la mejor manera de limitar al mundo político y a los políticos y al presupuesto público es restringiéndole los recursos el dinero lo necesitamos en las manos de la gente en las manos de la gente que al mejorar su calidad de vida y al gastar ese recurso pues no solamente mejoran su vida sino que activan la economía interna se preguntan ¿por qué no se activa la economía interna? porque se les ha quitado el dinero a la gente ¿y por qué no se generan los empleos? porque se les ha quitado el dinero a las empresas para que inviertan porque solamente con inversión se pueden generar empleos y con empleos es como se pueden tener mejores salarios y con empleos es como se abate la pobreza necesitamos ese nuevo rumbo Imagínate que en la época de Waldenberg teníamos una fracción mínima de este presupuesto y estoy hablando en términos reales y resulta que las elecciones en este país eran más creíbles en aquella época que ahora entonces el dinero ni te abate la pobreza ni te da credibilidad ni genera mejores sistemas electorales a veces hace daño porque no más sirve para malgastarlo y para aumentar burocracias en donde se incluyen los amigos ¿si habría posibilidad de que se redujera el presupuesto? pues lo vamos a plantear y lo vamos a plantear muy fuerte porque la clase política ya dije partidos dije también el INE dije incluso tribunales electorales la presidencia de la república deben de poner la muestra a todo el país ¿cómo viene el presupuesto para educación? bueno, viene de la misma manera y ahí ni siquiera nos hemos puesto nosotros a decir que vamos a ver que se apriete el cinturón en educación lo que sí creemos es que debemos de darle más oportunidad a muchos mexicanos que requieren una educación especial para lo cual el sistema educativo masivo que significa el sistema educativo público no les satisface personas que tienen debilidad auditiva personas que tienen debilidad visual personas que tienen talentos sobrenaturales casi que son joyas que tenemos aquí en México y que necesitan una educación especializada a ellos no se les debería de obligar a ir a la educación pública sino darle su beca para que ellos juntos con sus familias puedan escoger la mejor universidad de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades ¿un punto de vista sobre los bonos? los bonos es una deuda y yo creo que los políticos se niegan a o no cursaron aritmética o sea si camina como pato hace grasna como pato pues es pato entonces los bonos estos es adelantar pedir un crédito con garantía de dineros futuros que ni siquiera se tienen ahorita y pues esa garantía y esa fuente de pago lo que va a generar son intereses y en el futuro se va a tener que pagar esos bonos con intereses tienen una tasa entonces son deuda si seguimos pensando en que vamos a hacer que el país crezca con nuevas deudas vamos a seguir hipotecando el futuro y yo creo que ahorita ya llegó el momento en donde el tema de la deuda se puede convertir en una bomba de tiempo y lo que este gobierno no quiere es enfrentar esa realidad necesitamos cumplir hacer cumplir la promesa del presidente no lo dije yo lo dijo el presidente déficit cero ¿por qué lo dijo? porque son muy peligrosas las deudas antes del 2000 sabíamos lo que nos ocurría con las deudas cuando pretendíamos crecer a base de ese endeudamiento teníamos 15 años tranquilos en ese en ese tema hoy volvemos como los adictos como lo decía Jonathan Heath al probar nuevamente las deudas volvemos a enfermarnos y a querer más deudas el senador usted dice que bueno que apretarse el sector y además también lo dice el gobierno y el senado pero no había ahora el mensaje del presidente Peña Nieto llegan puras camionetas nuevas y las máscaras esto es contradictorio no es una vergüenza se tiene que predicar con el ejemplo y si la clase política no damos el ejemplo la gente no sé qué va a hacer con nosotros pero ya nos dio una probadita ahora con las candidaturas independientes aquí mismo en el senado del presidente domínguez el titular del presidente domínguez el presidente domínguez como tres o cuatro camionetas bueno yo no quisiera personalizar yo lo que te quiero decir es que aparece publicado si bajamos el 50% la deuda perdón el presupuesto de los organismos políticos y ya dije presidencia de la república congresos INE etcétera no pasa nada y empezamos a componer las cosas y empezamos a tener más creibilidad ¿bajar el salario del presidente resultaría innecesario? pues estamos planteando un 30% reducción en todo el presupuesto administrativo que no genera valor en ello va todos los puestos superiores todas las áreas de administración pues no digamos que presupuestos educativos ni de salud directos sino de las áreas de administración el presidente entonces sí debería el presidente y yo creo que todos los senadores y todos debemos de colaborar vivimos momentos muy difíciles estamos ahorita generando una bomba de tiempo y más vale que le enfrentemos y que hablemos de ella y no le escondamos debajo del tapete aquí hay directores que hagan más de 120 mil asistentes que hagan más de 120 mil en la medida en que los ciudadanos no se rebelen frente a la clase política y no le disminuyan el recurso a los presupuestos públicos en esa medida la clase política va a seguir gastando por eso es nuestro planteamiento de reducción y lo estamos haciendo público ¿el presupuesto base cero fue ficticio? el presupuesto base cero fue un eslogan mediático de base cero no tiene nada y me explico porque las clientelas políticas de este sistema pues son las dueñas del presupuesto y no se dejan que nadie les mueva eso ni les quite esos privilegios muchas gracias gracias